Luego de un año de clasificación olímpica y título Panamericano Junior, la tenista cubana Daniela Fonseca retoma los entrenamientos con la meta en los Juegos de París 2024. Dar lo mejor de mí, entrenar fuerte, estar en un centroamericano donde queremos ganar la medalla de oro por equipo. Es un panamericano donde queremos mejorar nuestra actuación por equipo, tanto por equipo como individual, dar lo mejor y volver a clasificar a las Olimpiadas de París 2024. Pese a no sumar victorias, Tokio 2020 marcó su mayoría de edad en el tenis de mesa y en aras de insertarse en el circuito mundial, la joven raqueta aboga por un mayor fogueo competitivo. Ya no tengo la misma mentalidad que tenía en ese 2021, ahora tengo un poco más de responsabilidad, un team más de madurez y tengo mis objetivos claros y sé lo que quiero en mi vida y en mi futuro. El estreno en el Campeonato del Caribe en marzo próximo y una posible presencia en una liga foránea centran en el inicio la ruta preparatoria de Daniela Fonseca en la intención de aportar nuevos éxitos para el tenis de mesa cubano. ¡Suscríbete al canal!